Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a la recopilación del top preguntas que se han realizado durante los últimos 7 días en este canal. Atentos porque las respuestas que voy a estar entregando van a ser varios enlaces que van a estar en la descripción de este video. Vamos a partir respondiendo acá a Alan porque pregunta ¿Cómo puedo estar realizando el jailbreak? Bueno, si es que tienes un iPhone X o inferior, puedes hacerlo hoy en día incluso en iOS 14.6 y si es que tienes un iPhone superior al iPhone X, tienes jailbreak solamente hasta iOS 14.3. Lo siguiente que pregunta acá Bruno es que se está quedando sin espacio allí respecto a otros en esa parte del almacenamiento y lo puedes estar solucionando con varias técnicas. Por ejemplo, el programa 3U Tools te puede estar ayudando a aquello. Lo siguiente tenemos acá a Dallenberg Montaño que nos dice que después de estar realizando el jailbreak de CheckRain no le aparece el icono de CheckRain en la pantalla de inicio. Para esto hay varias soluciones. La primera, espera un minuto más a que esté apareciendo. La segunda es que a través del buscador de iOS estés escribiendo ahí CheckRain o Loader que también es el término de esta aplicación. Y la tercera, ya que ocupaste Jailmate para hacer este jailbreak, bueno, prueba con CheckNix o con Justatec o con Odisei Nix. Con cualquiera de ellos también te puede estar sirviendo. La siguiente pregunta viene de parte de Hardy y pregunta si es que el jailbreak de CheckRain es compatible en el iPhone 12 Pro Max y la respuesta es que este jailbreak funciona desde el iPhone X hacia abajo. Lo siguiente es que, ¿qué pasa? Si es que algún día va a salir para el XS Max. La respuesta es, tendría que estar apareciendo otro exploit que ataque allí al hardware, pero por ahora CheckRain solamente iPhone X, 8, 7 hacia abajo. Tenemos acá la siguiente pregunta de parte de Darib que dice que tiene dañado el botón del Home. Guía el Power y si es que hay alguna forma de estar realizando CheckRain y la respuesta es no. Lo tienes que estar arreglando tú misma o llevar algún servicio técnico para que lo solucionen, pero es necesario tener los botones buenos para estar realizando este jailbreak. Lo siguiente viene acá del papito Juan y pregunta respecto al jailbreak de CheckRain si después de estarlo realizando, ¿puede estar activando nuevamente lo que es el código y el Face ID? La respuesta es no, porque el teléfono se va a reiniciar automáticamente una vez que lo actives. Pero hay alternativas de seguridad como el tweak Bioprotect que te puede estar ayudando un montón. Lo siguiente que pregunta acá Jesús González es si es que Manticore va a estar funcionando allí en 14.5.1 y con el Face ID. El único que quita Face ID hoy en día es CheckRain y al único dispositivo que se lo quita es a los A11. Eso quiere decir iPhone 8 y iPhone 10. Entonces cuando Manticore sea liberado, no te preocupes porque el Face ID va a estar funcionando allí en tu dispositivo. No te muevas de tu versión de iOS. No te muevas de tu versión de iOS. Ahora lo siguiente viene de parte de Díaz y dice que tiene un computador con Windows 7 y al utilizar el método de Unit Booting simplemente no le está cargando. Tienes que seguir bien las instrucciones que se entregan en el video paso a paso sino estar utilizando el jailbreak de CheckRain a través de alguna unidad USB. Tenemos también acá a Andrés Visconti que pregunta respecto a la garantía de los dispositivos de Apple una vez que se le realiza el jailbreak y la respuesta es no tendría por qué verse afectada. Pero si por algún motivo llega a fallar tu dispositivo y quieres estar cobrando la garantía, tú puedes estar restaurando el dispositivo en iTunes y de esta manera va a quedar absolutamente limpio y vas a quitar totalmente el rastro de todo jailbreak y cuando lo lleves a cobrar la garantía ni cuenta se van a dar que lo tenías. Pregunta acá Caleb Bardales que dice que el tutorial que les compartí hace unos días para estar cambiándose de un jailbreak y otro obviamente te va a estar arreglando varios problemas en caso de que no logres solucionarlo con un jailbreak te vas a otro o si no tienes que estar recurriendo al plan Z. ¿Cuál es ese? Bueno, se nota que es un suscriptor fiel porque yo ocupo esa expresión cuando me refiero a estar restaurando el dispositivo sin subirlo de versión de iOS como lo puedes conseguir con el programa 3U Tools. De hecho, es lo mismo que le aconsejo a Hugo García que está utilizando esta fusión de los jailbreak de Odyssey Ring y a pesar de las actualizaciones que les estás haciendo a Zilio y si no se arregla bueno, mejor borra todo el dispositivo hay algo que no quedó bien ahí en la interna y luego vuelves a hacer el jailbreak cuando se encuentre limpiecito y después reintegras restauras la copia de seguridad y disfrutas tu jailbreak. De hecho, es lo mismo que te recomiendo Andrés Becerra que alguien estuvo realizando el jailbreak a tu dispositivo bueno, y si algo no quedó bien mejor elimina todo lo que es el dispositivo bórralo pero sin subir de versión de iOS haciendo una copia de seguridad y de esa manera con 3U Tools vas a tener tranquilidad absoluta luego para estar realizando el jailbreak en tu máquina. Tenemos acá a Kruger Rodríguez que pregunta si es que compra todo lo que es un acceso para su dispositivo por ejemplo en esta tienda de Flex Store luego cuando cambie de equipo tiene que estar pagando nuevamente y la respuesta es si Kruger cuando tú obtienes el acceso es solamente para un dispositivo debido a que es registrado el UDID ese número identificador de cada uno de ellos y lo bueno de este método es parte de la respuesta para Derek Palacios porque él quiere estar viendo cuando aparezca el jailbreak de 14.6 cómo hacerlo todo directamente en el dispositivo y por ejemplo Derek una de estas tiendas que acabo de mencionar es la que te ayudaría a estarlo consiguiendo aunque también hay otros métodos que obviamente yo te los voy a compartir cuando ese jailbreak ya esté disponible tenemos acá a Fernando y pregunta si es que el jailbreak con el Apple ID es de por vida la respuesta es no con tu Apple ID solamente va a estar durando 7 días el jailbreak luego hay que reinstalar nuevamente allí la aplicación puedes estar utilizando métodos como Allstore o estar comprando un acceso de estos certificados de desarrollador que duran un año que era lo que mencionaba allí recién de hecho Coco Guerra pregunta que si un cover es gratis entonces ¿por qué existen tiendas como Flex Store como AppDB Pro o UDID Registration o AppBallet VIP que hacen este cobro y es para que te dure efectivamente un año la aplicación del jailbreak allí funcionando si lo quieres hacer totalmente por tus medios te va a durar 7 días pero eso no significa que el jailbreak ahora sea de pago porque esas tiendas además te ofrecen un montón de otras aplicaciones tenemos acá luego a Juan Ortiz quiero darte las gracias porque dice que ya denunció a esos 16 videos que están mostrando ese jailbreak falso de Uncover VIP en 14.6 anda a hacerlo por favor debemos unirnos todos como comunidad para hacer simplemente esta denuncia a esos canales fraudulentos y tenemos acá a Alex Se Vale Todo que estuvo preguntando si era posible estar bajando su iPhone 8 Plus a 14.3 desde 14.6 y la respuesta es sí primero tu dispositivo tiene que tener jailbreak y felicitaciones porque el 8 Plus lo tiene con CheckRain pero tienes que también haber guardado los SHSH de 14.3 y si no lo hiciste lamentablemente no se va a poder y si lo hiciste bueno tienes que estar utilizando la herramienta de Future Restore ya sea para Linux para Windows o para Mac OS que fue lo mismo que estuvo realizando Luliverpool que estuvo comentando que logró funcionar todo lo que es este tutorial para bajar de iOS pero cuando intentaste utilizar la copia de seguridad te mandó el error de que el iPhone no se puede restaurar porque se desconectó lo que yo te recomiendo primero es estar utilizando un cable original USB para conectarlo en el computador o estar probando con distintos puertos USB porque tu copia ya está allí guardada y ver si es que algún programa como iMazing o 3U Tools también reconoce la copia de seguridad y lo puedes estar haciendo con otro programa aparte del oficial de Apple y de hecho eso fue algo que entendió muy bien BlurVap Studio que dice que él tiene los SHSH de 14.3 tuvo que subir a 14.6 entonces ahora pudo estar bajando no porque tiene un dispositivo A3 y un iPhone 11 y ese equipo no tiene jailbreak hoy día en 14.6 a diferencia del 8 Plus que vemos que si tiene con CheckRank así que paciencia nada más que ya se viene el jailbreak para esos dispositivos tenemos acá Enrique que dice que ahora los títulos acá en el canal están apareciendo en inglés y si se está tratando de abarcar mucho más gente más audiencia a través de subtítulos también de este tipo de videos así que asegúrate que la aplicación de YouTube o el sistema operativo de iOS en el cual tú lo tienes ahí el idioma esté en español para que te lo detecte y te lo coloque allí en tu lenguaje Respecto a este problema para estar desbloqueando los iPhone pregunta Jorge Peña ¿Cómo es posible que se compartan este tipo de tutoriales en este canal? Cuando yo en el podcast que tuve con PhilRain dije que yo nunca iba a estar compartiendo este tipo de videos Bueno, hay que dejar en claro que cada uno de estos videos que se publican en este canal ninguno quita la cuenta de iCloud ninguno hace el bypass hay que ver muy bien esos videos y la explicación que se realiza para que se den cuenta de aquello así que lo presente allí Jorge Luis Palomares recomienda que no es buena idea estar cambiándose de un jailbreak a otro porque podría estar fallando alguno de los tweaks y lo bueno de I am lazy este tweet que mostraba en este video es que permite también hacer una copia de seguridad para quedarte en tu mismo jailbreak y no tener que estarte cambiando yo al menos lo probé de un jailbreak a otro y no tuve problemas pero si no lo quieres hacer no te preocupes porque te puede quedar como un backup que luego tú puedes estar utilizando si es que algún día haces por ejemplo el restore root fs para estar borrando taurin y luego haces taurin otra vez y vas a tener tus tweaks allí funcionando nuevamente que pregunta cuál es el jailbreak más estable que tiene un iPhone 10 en 14.3 entonces la pregunta es qué jailbreak se le recomienda bueno estás muy favorecido tienes tres herramientas del jailbreak para estar utilizando tienes a check rain a uncover o taurin yo lo personal estoy usando este último así que es el que te recomiendo tenemos acá luego a Jorge Tamayo que dice que tuvo problemas con su dispositivo después de estar realizando el jailbreak y si es que hay alguna forma de dejarlo en modo normal a cuando estaba por ejemplo cuando salió de la caja sin subir de versión de iOS y la respuesta es sí 3Utools es un programa que te puede estar ayudando a conseguir aquello simplemente con un clic y no subes de versión de iOS es realmente asombroso tenemos acá a XBorja07 que dice que sigue esperando el jailbreak en su iPhone 11 en 14.4 me imagino que llevas desde enero esperando en mucho tiempo allí Borja así que sigue aguantando nada más ten mucha paciencia porque el mismo Jess Perry estuvo preguntando si es que aún tiene esperanzas para su iPhone 11 Pro Max en 14.4 2 y la respuesta es sí no se les ocurra estar actualizando la fecha de lanzamiento es algo que inquieta a muchas personas por ejemplo de Pandora TV y a Bikers Everything también están preguntando cuándo se podría tener presente y estamos en el trimestre en el cual podría estar sucediendo esto junio, julio o agosto deberíamos tener ya grandes noticias así que no se muevan de ahí nada más y Leonardo Félix estuvo preguntando si es que le conviene estar subiendo a 14.6 para el jailbreak desde Safari y la respuesta es no quédate en 14.42 nada más porque para este jailbreak de Safari es como cuando preparas arroz necesitas agua y arroz y por ahora solamente se tiene el arroz sin el agua es imposible estar preparando ese jailbreak en 14.6 así que hay más probabilidades de tenerlo en 14.42 no te muevas nada más de esa versión de iOS y guarda los SHSH para tu dispositivo para que luego puedas estar subiendo a 14.6 incluso cuando esta versión no se está firmando pregunta luego Uriel Lock respecto al jailbreak de Manticore si es que lo vamos a tener antes del 2022 espero que sí espero tener una alternativa más allá de Uncover, Taurin y Checkrain imaginen tener una herramienta adicional sería muy beneficioso para toda nuestra comunidad acá vemos a Nixion y a Julio César Cardona que efectivamente están dando todas las buenas vibras de ser pacientes de aguardar nada más allí no se vayan a volver loquitos no vayan a actualizar sus dispositivos como algunas personas que se cansan como Jonathan dicen ah ya me voy para 14.6 no hagan aquello ah entonces me voy a cambiar de dispositivo si son amantes realmente del jailbreak y quieren hacer un viaje al futuro Christopher Ríos por favor sé paciente y aguarda allí nada más y no vayan a caer en los engaños que les estuve mostrando en este anti-tutorial así que Laisandro Ceralva quédate ahí nada más qué bueno que te haya servido ese video al igual que a ti Saeed me alegro que hayas comprendido que se trataba de comunicar a través de todos esos consejos que se dieron en ese video así que mis agradecimientos son para ti y también para Adrián Aparicio qué bueno que te hayas entusiasmado estar aguardando allí para realizar el jailbreak en tu dispositivo ya saben que si les queda alguna consulta todos los sábados también hago este respondiendo a tus preguntas y esta clase del jailbreak así que no se la vayan a perder y sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao, chao